Creo que es hoy un día muy importante para la ciudad porque volvemos a retomar el pertenecer a esa red de ciudades amigas de la infancia, una red que viene a reconocer aquellas ciudades que trabajamos por los derechos de los niños y las niñas. Es verdad que venimos realizando un trabajo muy completo desde la Delegación de Juventud a través de Anima Joven y felicitar a los técnicos que han desarrollado este trabajo para poder reincorporarnos a esta red. Yo estoy convencido de que esto seguirá siendo un camino de trabajo conjunto con UNICEF, una organización que es reconocida a nivel mundial y que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada nos vamos a prestar para aquello que necesiten, darle todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración para seguir mejorando en la mejora de los derechos de los niños y las niñas. Es muy importante luchar por los derechos de la infancia en Fuenlabrada, felicitar a Fuenlabrada que siempre ha estado colaborando con nosotros, ha hecho el equipo técnico un trabajo fabuloso y el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia pues pretende reforzar los derechos de la infancia en Fuenlabrada. ¡Gracias!